Ya me empezaron a caer más pedidos para la... Uno me dice que no quiere la del sape dorado porque se puede hacer la camiseta de Peñarol Pero quiere otra camiseta del sape Me voy a tener que llevar una valija para tener cosas... Yo te digo la verdad, la celeste y la sape dorada están por encima de las rivalidades futbolísticas Me gusta Vamos la celeste, vamos la sape dorada, son los colores de Peñarol Pero papá Yo soy bolso y sos el que digo sape Así que... Me chupan la pija Así que Gonza aguantatela Si Gonza, no seas peleador, no descanses Mieri Un abrazo para MC Dome que está escuchando hoy en el programa, le mando un fuerte abrazo, lo vemos en Mar del Plata Tenemos acá a Daydreaming Nick Daydreaming Nick Que dice hola Vanay Andrés, ¿cómo están hoy? Paso a dejarles el saludo El saludo de fin de año, gracias papá Y darle las gracias por ser la compañía de cada viernes Espero hayan tenido un buen año y que el próximo sea mejor ¡Vamos arriba! Abrazo, buenas vibras y buena vida Salute Ivana y salute Andrés Salute Eso te digo Salute ¡Suscríbete!